...con años de corrupción en este pueblo y usted se lo toma con tanta ligereza. No, comisario, no es así. No es así. Lo que pasa es que me surgió un imprevisto. Es que nosotros somos policías, no podemos tener imprevistos. Perdóneme. Hable. Comisario, discúlpeme que lo moleste, pero me voy a ir unos días a abalcarse. Me dijeron que hay un médico que está atendiendo allí. ¿Qué pasa? ¿Tuvo un nuevo ataque? No, 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 no. Solo prevención. Quería saber si usted me va a necesitar. Eh, no, haga lo que usted necesite. Pero, mira, cualquier cosa lo llamo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Lo dijiste excelente. Te salió bárbaro. Esto es para vos. ¿Qué va a hacer, doctora? ¿Qué hace? Tranquilo. Respira profundo. ¿Querés saber que te estoy inyectando? Ah, sí. La fórmula de la inmortalidad. ¿Qué hace usted? ¿Intendente acá? Ex-intendente. Fui destituido y estoy acá porque esta es mi casa y además porque quiero que este proyecto funcione. Estás a punto de presenciar algo que va a cambiar la historia de la humanidad. ¿No entendés? No alcanzo la explicación. ¿Otra vez? Nosotros te matamos. Nosotros te resucitamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Y la herida? La herida no está. La herida se fue. Al igual que tu sangre. ¿Eh? Danos un segundo. Vení. Quédate acá. ¿Qué pensás hacer? Quiero su sangre. No, no se puede. Es muy peligroso. Para mí la vida sin peligro no tiene sentido. Pero si le saco más sangre se va a morir. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto lo siento! Perdió el conocimiento. No va a resistir. Mientras que resista, vos seguiré sacando. Después lo guardamos en ampollas. No, no se puede. Hay que parar. Es mucho. Una bolsita más. No, tiene que hacer reposo, Marcial. Pero, nera, tenés que reposar. ¡No! ¿Por qué haces una cosa así? ¿Era él o nosotros? ¡Marcial, siempre arruinás todo! Iba a volver a la comisaría, yo lo sé. ¿Qué vas a hacer? Yo nada. Lo vas a hacer vos.